23 años sobre un escenario y millones de discos vendidos. Dani Martín, a sus 46 años, es un referente en el sector de la música gracias a su esfuerzo y trabajo constante. Ahora se baja de los escenarios para sacar la parte más humana de sus compañeros de profesión en el camino, de la mano de la marca de whisky escocés Johnny Walker. Lo que nos vamos a encontrar es cómo llega la gente hasta sus lugares en la vida. Lo que nos pasa a los seres humanos, que tenemos una vocación y que queremos perseguir un sueño, y a veces es tan difícil que ese camino se haga sin saltarte ningún peldaño. Nuestro lema es Keep Working, y Keep Working nos dice que gracias a los pasos valientes que dan algunos, muchos de nosotros podemos avanzar y la sociedad avanza. Inspiraos en eso, sí que nos nació el sueño de poner a disposición de todos los músicos y de todo el mundo, mucho más referentes, no solo en tipo de personas, tipo de estilos musicales. El primer capítulo de El Camino se lanzará en Movistar Plus desde el 15 de junio, y se estrenará en canales en abierto como CERO y Movistar Fest el 21 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Música. En esta serie documental, el artista compartirá experiencias y diferentes puntos de inflexión con algunos compañeros de profesión como Sara Socas, Niño de Elche, Nach, Alana Sinque, Raúl Gutiérrez, Rulo, Albani, Cristina Rosendinge y Pepe Motos, mostrando todo aquello que han tenido que superar para poder recorrer sus caminos y convertirse en los artistas que son hoy. Este tipo de proyectos es donde te paras a ver que tienes trayectoria larga, porque yo siempre miro hacia adelante y no miro para atrás, y esto te empuja y es bonito, no mola vivir del pasado, pero sí es bonito mirar atrás. Bueno, yo he hecho un camino muy atípico, ¿sabes? No he hecho lo que se esperaba, me he salido muchas veces de lo que estaba prefijado. El interés estaba, sobre todo, en mi forma, diríamos, tan paradójica de relacionarme con tantas disciplinas artísticas, por ejemplo. La verdad que creo que nunca en un proyecto, no sé cómo habrá sido el resto de artistas, sus capítulos, pero como que nunca me había abierto así como tanto, yo creo, sobre todo de manera tan natural. De todas las personas que hemos formado parte del camino, la palabra fama y todo eso no está mucho en nuestra cabeza. Creo que está mucho más la palabra canciones, la palabra empatía, la palabra perseguir el sueño, la palabra caminar, la palabra soñar, más que la palabra fama. Un proyecto en el que Dani Martín ha puesto todo su empeño, ya que sabe muy bien cómo es la montaña rusa de emociones que acompañan a la carrera profesional de cualquier artista. Y me considero una persona que, más que talentosa, he sido trabajadora. Gracias a mi pasado he hecho un camino y gracias a mi presente sigo haciéndolo. Una manera de romper barreras y mostrarle a la sociedad ese camino de luces y sombras, desde el punto de vista más personal de ese artista cuando se baja del escenario y se apagan los focos.